Bueno, ya vamos a hablar de fútbol, pero hace un rato dábamos una buena noticia, los empleados han visto en su cuenta sueldo ya acreditado el mes de marzo, después de casi 10 días de paro, y si podés confirmar que ustedes ya tienen los valores de lo que es el mes de enero, algo que nos informaba Gerardo González en el arranque de la semana. Sí, por suerte ahí mientras estábamos entrenando nos enteramos que a los empleados se les había acreditado el sueldo, la verdad que nos pone muy contentos porque es una situación difícil, complicada, cuando entras a Bella Vista y ves a los empleados reclamando lo que les corresponde, lo justo, hablando con ellos y quebrándose, caciéndose la lágrima, la verdad que es una situación en la cual a nadie le gusta vivirla y bueno, esperemos que se termine pronto, que no se vuelva a repetir y en cuanto a nosotros, a lo nuestro, ahí estamos por cobrar enero y bueno, en febrero si todo va bien, la semana que viene. Bueno, ayer decías en otra entrevista que obviamente que supieron separar las cosas y que no les afectó, de hecho si ganan el sábado se suben a la punta del torneo, un poco más relajados, ahora más tranquilos, ustedes y más enfocados en el partido. Supimos diferenciar las cosas, lo venimos diciendo todo, cada vez que podemos hablar que tenemos la posibilidad de hablar y decirlo, destacamos al grupo, sobre todas las cosas porque en el momento de reclamar, reclamamos, en el momento de luchar y pelear y estar unidos por las cosas que nos corresponden, lo hacemos y cuando tenemos la carrera del chip, el día del partido lo hacemos y estamos respondiendo bien, eso es para destacar la unión, la fuerza del grupo. Sabemos que no nos podemos relajar para nada, más allá de que, como decías vos, tenemos la posibilidad de ganar y quedar puntero, tenemos que seguir como lo veníamos haciendo, con la misma gana, con la misma humildad y tratar de ganar esta clase de partido que son duros, son difíciles. El Huracán se está jugando mucho, es un rival que necesita la victoria, así que tenemos que estar concentrados así y obviamente si después podemos ganar y quedar primero por un rato, estaría bárbaro. Bueno, ustedes apoyaron al resto de los empleados, la gente los apoya a todos, digo el hinche y demás, ¿cómo están en la relación con los directivos y si toda esta situación conlleva un desgaste inevitable? El desgaste obviamente está, el desgaste del día a día, el desgaste de tener que tener reuniones, de tener que estar hablando, de tener que estar negociando cosas, es un desgaste que a la larga se termina sintiendo, por suerte no está influyendo en lo deportivo. La relación con los dirigentes, es jugador dirigente y cada uno trata de dar su punto de vista y su opinión y nosotros tratamos de obviamente defender lo nuestro y luchar por lo nuestro y por lo que le corresponde al plantel. Después también sería lógico poder diferenciar las cosas con los dirigentes y a la hora de hablar de fútbol, jurídicamente hay que hacerlo y a la hora de pelear por los sueltos o por lo que le corresponde también. Nacho, preguntarte por tu situación física, ¿cómo fue la semana? ¿Estás mejor? ¿Estás para jugar el sábado? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Tenía una molestia en el aductor. Más que nada por precaución y para cuidar el martes entrené diferenciado y el miércoles ya arranqué de vuelta con el equipo, con el plantel, así que la verdad que estoy al 100%. Nacho, ¿y en cuanto a la situación en el límite de las 4 o amarillo lo charlaste con usted? ¿Es un condicionante para vos en esta recta final del torneo? Sí, lo hemos hablado antes del partido con Aldo Civil, lo hablamos y yo realmente no me quiero perder ningún partido. Yo quiero estar en todos, trataré de cubrirme más de la cuenta y tratar de jugar todos los partidos. Nacho, ¿qué viste de Huracán? Si lo pudiste ver en la última presentación con estudiantes y por ahí qué partido hay que hacer teniendo en cuenta que han conseguido esto de ganar de visitante. Algo que no se dio con defensa, pero después con Arsenal y con Aldo Civil creo que fue justa la victoria. Sí, sabemos que tenemos que seguir mejorando de visitante. Si bien se nos están dando los resultados, con Arsenal un partido muy duro lo pudimos ganar. Con Aldo Civil con paciencia también lo pudimos conseguir y liquidar al final. Creo que este va a ser un partido distinto. Un equipo que no se quiere comprometer más allá de que está un poco comprometido, no quiere caer en el tema del descenso. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que sabemos que en cualquier momento se pueden despertar y esperemos y tenemos que tratar de que no sea con nosotros, de mitad de cancha para adelante y juegan bien. Tenemos que tratar de aprovechar los espacios y jugar más que nada con la desesperación de ellos que necesitan un triunfo de Boca. Dependen de sí mismos, o sea, dependen de ustedes. ¿Cómo le juega eso en la cabeza? De que, bueno, lo pueden alcanzar a Boca a esta fecha, si Boca no gana. Y después jugarán con Boca a 25. Hay seis equipos en seis puntos, pero solo ustedes podrían, obviamente si superan al rival, depender de ustedes mismos. Sí, sería un error pensar ya en el partido con Boca antes que los que se vienen. Tenemos un partido muy difícil antes de Boca y la idea es poder llegar a una corta diferencia, cosa de que siga dependiendo de nosotros. Esa es la idea y lo que buscamos y lo conseguimos. Ahora sigue dependiendo de nosotros, pero partido tras partido. Sabemos que antes teníamos Buracán, como te decía, recién un partido muy difícil. Después teníamos los calques independientes y clásicos. Y después recién ahí viene Boca. Acá quedó demostrado que el que pierde uno o dos partidos seguidos, lo pasan cinco a seis equipos. Y de pelear en el campeonato podés pasar a no estar ni dentro de la Copa de Libertadores. Entonces, no tenemos que descuidar. Ayer decías que para vos no hay un equipo argentino que juegue bien regularmente y de hecho mencionabas Argentino Junior, que juega en otra categoría. ¿Hay un candidato para vos o hay candidatos? Para vos el título no sale. ¿De qué equipos? Está muy campeante el campeonato. Yo creo que el equipo que sea más regular y de acá al final del torneo va a ser el que se lleve el campeonato. Si bien sigo sosteniendo que el candidato sigue siendo Boca, está tres puntos por delante nuestro y hace rato que viene arriba. Tiene irregularidades también como lo tenemos nosotros, como lo tiene River. Es difícil. Ningún equipo mantiene la regularidad del buen juego. Entonces hace difícil mantener la regularidad en los resultados. Boca ha tenido un buen partido con Mele y después no tan buenos como Patronate con Rafaela. Nosotros hemos tenido muy buenos partidos locales y no tan buenos de visitantes. Creo que no encuentras un equipo irregular que vos digas, sí, este va a ser el que seguro va a ser campeón o el que seguro tiene grandes posibilidades de salir campeón. En los medios, por ahí en los torneos cortos, después de la 14 o 15, se empezaba a hablar de qué fixture le queda. Este es un torneo largo, pero bueno, yo ya he leído lo que le queda a cada uno y son muchos los que están en carrera. Miraste el fixture y si se te cruzó por ahí en algún momento que personalmente vos está la chance de ser tricampeón con esta camiseta, no cualquiera, ¿no? En la historia de New Wills. Y sería la verdad que otro sueño más, aparte de los dos que ya cumplimos el tribo que fue salir campeón también. Obviamente el Fisture se mira, no te voy a mentir, se mira. Sabemos que tenemos una seguidilla de partidos difíciles, como la tiene Boca, como Rieger, como Rassi. No hay partido fácil. Si vos mirás el Fisture, por ahí decir, sí, nosotros nos enfrentamos con 3 de los que están peleando arriba, el otro no, pero vos miráte que Rieger perdió el punto con Sarmiento, que Sarmiento está abajo, Boca perdió el punto con Patronato, que Sarmiento está abajo. Sin depresar, obviamente, a Patronato y a Sarmiento, pero si vos mirás la tabla, el Fisture habla siempre de los cruces que hay entre los impuestos de arriba. Pero acá cualquiera te puede hacer partido y está muy parejo el campeonato y eso también es lo bueno y lo que hace que por ahí no se pueda decidir o definir uno que tenga grandes chances de salir campeón. Bueno, Mar del Plata, un colega del canal, te mostraba los no goles del partido con la de tu civil. Los volviste a ver. El gato te la da larga en el del segundo tiempo y si ya ya está, ya está superado y bueno, que vengan ahora el sábado. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, como dije, no, sería un, de mi parte sería muy malo decir que el gato me la dio larga. Él dijo, se la podría haber dado más al cuerpo. No, 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 sería una excusa no tener autocrítica de parte mía, yo creo que me confié, pensé que iba a llegar a empujarla y cuando me di cuenta que no llegaba traté de tirarme y no llegué. La verdad que, no, no, ya lo traje atrás obviamente, por suerte después la fila pudo aumentar la diferencia, pudo estar tranquilo, ese ha sido distinto si por ahí el resultado ha sido otro. Tus nenes la vieron la jugada y la tuviste que explicar porque debe ser difícil, ¿no? Siempre que más lejos. El más chiquito la meten más lejos. Sí. Siempre cuando llego a casa me preguntan, papá, hiciste un gol? Y otro día me dijo, ¿qué golpe raste, papá?